Buenas chavales, Sean Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo con la señorita Forever, estamos en PC Y bueno, pues quería enseñaros una nueva cosita que ha metido, que bueno, pues es el creador de vídeos o editor de vídeos, como lo queráis llamar, ¿no? Entonces, bueno, pues para grabar lo que tenemos que hacer, tanto estando en el modo campaña como en el modo online Vamos a tener que darle a la flechita hacia abajo para cambiar personajes de toda la vida Y vemos que vamos a tener una cosa que se llama iniciar grabación y activar repetición rápida La repetición rápida realmente ahora mismo no sé ni lo que es todavía Ahora después lo probaré y ya lo tiré más adelante, pero bueno, vamos a probar lo de la grabación que sí que lo he estado probando Entonces, cuando nosotros queramos grabar, simplemente le damos a grabación, que es lo que voy a hacer, por ejemplo, como veis ahora estoy grabando Voy a darme alguna tontería así, por ejemplo, sacando la moto, tal Bueno, justo he salido de la cinemática y se me ha parado la grabación, o sea, lo que quiere decir que si entráis en una cinemática o lo que sea, pues se os va a parar la grabación, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente vamos a seguir por aquí, me voy a grabar por aquí otro trocito Entonces, ¿qué hago? Simplemente le doy la flecha hacia abajo y le doy iniciar grabación, ¿vale? Y por aquí pues ya estoy grabando, pim, pam, empino la moto un poco Cuando queramos parar la grabación, pues lo mismo, hacia debajo y cancelar grabación o guardar grabación Le doy a guardar grabación, ¿vale? Porque voy a hacer ahí un mini vídeo montaje ahora para enseñaroslo y tal Y bueno, pues simplemente voy a hacer, por ejemplo, una acrobacia, que creo que por aquí hay un sitio muy bueno, ¿sí? Voy a darle, por ejemplo, por aquí a iniciar grabación Iniciar grabación, ya estamos grabando, vamos por aquí mismo, cuidado, cuidado Por aquí damos la boltereta Pum, nos hostiamos Y perfecto, ahí nos enuclamos totalmente No pasa nada, eso queda bien en el vídeo, ya veréis ahora Bueno, aquí enseñamos que todavía estoy vivo Pim, pam, pum Y paramos la grabación Lo que vamos a hacer una vez tengamos grabado lo que nos dé la gana Lo que hayamos querido, evidentemente yo simplemente es para enseñaroslo Así que he grabado una tontería Pero bueno, nos vamos a ir al modo campaña Ya que por aquí he visto que no se puede en el modo online directamente Así que, pues, ahora nos vemos Bueno, una vez estamos aquí en el modo normal Modo campaña, como he dicho, también podemos grabar aquí clip o lo que sea Dándole al botón hacia abajo Pero bueno, vamos a ir a lo que es el creador Que está justo, pues, al final Editor de Rockstar Vamos a ir aquí Tenemos, pues, para crear un nuevo proyecto Cargar un proyecto que ya tengamos a medias El modo director Que podemos elegir personajes Incluso animales y todo eso Que eso lo vamos a ver ahora después Ni siquiera lo he mirado Pero primero os quiero enseñar cómo se hace lo del vídeo, ¿vale? Aquí podemos administrar los clips Galería de vídeos que ya hayamos hecho Vez tutoriales y todo eso Bueno, yo más o menos lo he mirado un poco Y más o menos sé cómo se hace Así que simplemente voy al grano Ahora hemos grabado por aquí Varias tomas Por ejemplo, esta que salió del garaje La voy a poner en la primera Vamos a darle a editarla Y bueno, pues, por aquí le podemos dar un montón de efectos de vídeo y tal Ahora veréis Pero yo voy a ir un poquito al grano Simplemente enseñándoos las cositas que se pueden hacer Y tal Por cierto, este vídeo lo voy a poner a 1080 De verdad O sea, grabado a 1080 incluso Y a 60 FPS Para que podáis ver un poquito la calidad Aquí podemos ver Que le podemos dar efectos De filtro Uy, menos cero Olo, olo, olo Ahora, cero A ver, le voy a poner algún filtro No sé, para que quede guay Por ejemplo Este, este queda épico Vale Ese le voy a poner Podemos meter audio Velocidad Velocidad lo voy a dejar en cero Aquí podemos recortarlo ¿Vale? Por ejemplo Lo voy a poner desde aquí Que puede quedar más épico Y después podemos Eh, reproducirlo Pararlo Lo que queramos ¿Vale? Bueno, desde aquí vamos a empezar Y también podemos recortarlo Desde atrás Hacia adelante ¿Vale? Vamos a venir a la parte de atrás Y vamos a recortarlo un poquito Hasta aquí Que queda la cinemática ¿No? Lo vamos a recortar justo ahí Entonces vamos a dejar ese vídeo ahí Vamos a guardar cambios Y ya tenemos justo el vídeo que queremos En el trozo que hemos marcado Le hemos metido un efectillo de nada Una tontería Pero bueno, también se le pueden hacer Muchas más cosas que simplemente eso es investigarlo Eh, a ver Vamos para atrás Vamos a añadir un clip Vamos a añadir por ejemplo Este que hemos ido por aquí conduciendo Lo voy a añadir justo después Lo podemos añadir después delante Eh, hacer lo que nos dé la gana Vamos a darle a editar el clip Aquí estamos Vamos a darle el mismo efecto Para que no quede muy feo Creo que ese es el efecto Le podemos poner audio, texto De todo eso Pero no lo voy a hacer evidentemente Aquí velocidad Vamos a ponerle un poco Que yo creo que puede quedar guay En plan ahí que se vea corriendo Vamos a ponerlo en plan Desde aquí Yo creo que vamos a empezar Después Vale, vale Eh, desde aquí Yo creo que desde aquí vamos a empezar Y vamos a acabar Pues esto nada Esto nada Bueno, eso sí Sensación ahí de velocidad Sí que mola, eh Creo que vamos a ponerlo Hasta aquí Más o menos Así lo vamos a dejar También podemos darle A la eje miniatura Para que se quede como la miniatura Del vídeo Pero Eh, tampoco Voy a hacer eso de momento Vamos a guardar ese trocito de clip Y ya vamos a poner El último clip Que sería pues El hostiazo que me he pegado Básicamente Bueno, aquí tenemos la parte Del hostiazo Que ya la he añadido y tal Vamos a darle Efectos Vamos a ponerle el mismo Como he dicho Para dejarlo ahí guay Eh, velocidad aquí La voy a poner Es que lo pondría Ralentizado A partir de El salto Bueno, lo voy a poner En cámara lenta En plan a mitad Pero vamos a hacerlo ya Desde aquí Yo creo Desde aquí Aquí Uf, ahí la esquivada del coche Puede estar guay, eh Yo creo que desde aquí Lo voy a poner Y vamos a acabarlo Sí, ahí, 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 ahí Ahí mola Vale Eh, vamos a pararlo Y vamos a acabar Pues exactamente Donde he acabado Yo creo que está Está bastante bien, ¿no? Porque si vamos más para atrás A ver Si vamos más hacia detrás No se ve la hostia completa O sea que yo creo que mola Hasta la hostia, ¿no? Entera ahí Esto es el hostiazo Que me ha reventado La cabeza en un momento Y bueno, después vamos a añadirle El último clip Que estaba por aquí Que ya, pues, he celebrado Un poco Que seguía vivo, ¿no? Vamos a editarlo un poquito Le vamos a poner Pues como he dicho El efecto este Que le hemos puesto antes Esto evidentemente Desde aquí no lo vamos a empezar Porque se ve todo negro A ver Estos andares ¡Toma! Eso puede molar Venga, desde ahí Hasta ¡Pah! Ahí Justo ahí quiero terminar Vamos a Guardar los cambios Y vamos a crear nuestro vídeo Para crearlo Simplemente como veis Aquí le podemos añadir música Canciones Texto De todo lo que sea Bueno, vamos a darle a exportar Vamos a hacerlo a 60 FPS Calidad alta Y vamos a ver Como queda Compañeros Como aquí veis Está como renderizándolo El vídeo Es como lo que solemos hacer Los youtubers Con el Sony Vegas Que se está procesando Todo lo que he grabado Ahora mismo está cambiando de escena Tal Esto lo va a juntar Por así decirlo Y después pues se verá Como un solo vídeo Así que bueno Pues vamos a esperar un poquito Que esto tardará unos 30 segundos Y ahora nos vemos Bueno Se ha completado nuestro vídeo con éxito Vamos a salir Vamos a ir ahora A la galería de vídeos Y aquí lo podremos encontrar El proyecto Voy a reproducirlo Vamos a hacer aquí Una crítica constructiva rápida Porque esto ha sido muy rápido Aquí vemos Como cojo la moto Salgo Aquí me veo ya conduciendo Esto está a 1,5 de velocidad Recordamos Un poquito aumentado Después viene aquí El salto a cámara lenta Pim pam Voltereta Y Se acerca a los tiazos Compañeros Nada Simplemente era para enseñaros Un poquito como era esto Pues esto le quedaría Todo épico Meterlo a musiquita Y tal Y todo guay Y bueno pues hacer Historias mucho más complejas Que esto ¿no? No lo que estáis viendo Ahora mismo de fondo Que es una chorrada De grande Con una casa Simplemente para enseñarlo Pero para que veáis Que aquí se pueden montar Unas películas Bastante guapas Y hacer cosas Bastante chulas Así que nada Pues espero que os haya gustado El modo director Con animales Y todo eso Lo enseñaré supongo En otro vídeo Porque si no se me va a hacer Super largo Así que nada Pues espero que os haya gustado El mini tutorial De aprendizaje De este modo Y nada pues Like favoritos Y hasta el próximo vídeo Adiós